Recuerda, la revisión técnica vehicular salva vidas, ATM, la ciudad en su hora pico y el calor, uff Y yo en mi casa esperando que llegue mi sticker de la revisión técnica vehicular a domicilio Porque desde ahora, todos los autos que estén entre sus tres primeros años pueden solicitar la llegada de sus stickers de matriculación a donde quieran Solo tienen que ingresar a la página del ATM, hacer la solicitud, pagar las tasas correspondientes y listo, te llega a casa ¡Gracias!